A nombre del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político en la actividad del Oaxaca, les agradecemos que nos acompañen esta mañana con nosotros. La conferencia de prensa es en torno a la convocatoria de la segunda generación de la Escuela Nacional de Cuadros. Esta mañana me congratula que estén con nosotros, parte de los seleccionados, la primera generación de la Escuela Nacional de Cuadros. Creo que va a ser muy enriquecedor porque daremos a conocer la convocatoria de la segunda, pero podrán platicar con los jóvenes de la primera generación que ellos serán los que de viva voz extiendan sus experiencias y en qué consiste esto de la Escuela Nacional de Cuadros. Ustedes saben que el ICADEP, el Instituto de Capacitación e Información Política de nuestro partido, es el órgano rector de la capacitación. Nos han dado la instrucción muy puntual de formar y apoyar a los nuevos líderes que van a ser la fuerza política del país. Yo creo que Oaxaca necesita definitivamente transformarnos en política, tener un nuevo rumbo para nuestro partido, y esto no va a poder ser posible si no formamos jóvenes, jóvenes políticos, bien capacitados, profesionalizados, que vayan abanderando las tareas próximas de este instituto. Les voy a presentar a los jóvenes que hoy nos acompañan. Ellos son miembros, son miembros seleccionados de la primera generación. En esta mañana nos acompañan algunos de ellos porque otros tienen actividades y no pudieron estar con nosotros. Paola Viridiana, que ya es de Guajua, Pondeleón. Alejandro Aroche, que es aquí de la capital. Julieta Famanía, Freddy Cortés y Manuela Viñano. En sus manos voy a poner que compartamos y al final vamos a ir a una ronda de preguntas y vamos a escuchar a los integrantes de la generación primera. Estimados amigos, compañeros de la primera generación de la Escuela Nacional de Cuadros, estimada Presidenta Samia de NICADEP, de CICTEL-INCADEP, voy a hacer una pequeña introducción de mi persona para que me conozcan, para que sepan quién soy. Mi nombre es Alejandro Rocha Tarasco, tengo 29 años de edad, estudié en la licenciatura en Ciencias Políticas de Administración Pública en la Universidad Iberoamericana, así como una maestría en la Universidad de Sosex, en Inglaterra. Soy hijo de unas personas de arraigo oaxaqueño, como de Oaxaqueño, como de Oaxaca de León, es su papá, de la ciudad, la madre de aquí de un año. Y pues bueno, es un poco lo que soy yo en el ámbito de caminar, un poco más personal, laboral. Me encuentro ahorita con el ingeniero Juan José Moreno Saga, en la edad de presidencia. Estamos tratando unos temas de asesoramiento político, ya que bueno, yo ya estoy prácticamente el ingeniero me dio la oportunidad. Y bueno, la Escuela Nacional de Cuadros. Me decidí inscribir este proyecto revisitorista que ha sido retomado por el doctor César Camacho, nuestro presidente del Ministerio Ejecutivo Nacional, y por el doctor Guillermo de Loya, quien preside a nivel nacional en ICADEP, este gran proyecto, porque nos ha estado formando, como dice su maestro Ejecutivo, lo que buscan es la profesionalización de las personas que, como ustedes saben, la política de ser generacional, que también buscamos tener nuevas oportunidades y nuevos panoramas políticos para las grandes claves en que hemos tenido políticas, una de ellas pues, una pérdida. Y, lógicamente, pues, nosotros lo que buscamos es eso, ¿no? La Escuela Nacional de Cuadros nos ha permitido y permitirá a las posteriores generaciones convivir y aprender con líderes, funcionarios de gobiernos y académicos de alto nivel. Esto en las sesiones presenciales que se hacen cada seis semanas. A través del programa se busca que nosotros tengamos una visión práctica del partido y del gobierno. La misión de la Escuela Nacional de Cuadros es formar futuros líderes políticos comprometidos con el país, que cuenten con las habilidades y competencias que les permita ejercer el poder bajo principios democráticos, fortalecer las instituciones, atender las demandas y planteamientos de la sociedad y proteger los intereses de la nación. En cuanto a mi experiencia de estar inscrito y permanecer en la Escuela Nacional de Cuadros, cuando me trae la convocatoria supe que era una excelente oportunidad. Primero, porque no había pertenecido a ningún instituto o a algún partido político. Fui un poco incrédulo al principio porque yo decía que la política no se podía profesionalizar. Sin embargo, ahorita que estoy en la Escuela Nacional de Cuadros estoy totalmente convencido que podemos cambiar muchas cosas. Basta poner un poco de voluntad y talento para poder contribuir con nuestro Estado y con nuestra nación. Estoy convencido que si nosotros como jóvenes no nos involucramos en la vida política de nuestro Estado, seguiremos destinados a vivir con las reglas de las personas que sí lo hacen. Es muy importante que hoy nos acompañe con nuestra presidenta de la Unión de Oaxaca y yo les quiero compartir lo que tiene como visión la Escuela Nacional de Cuadros. Es ser una institución innovadora de líderes en la formación de cuadros del partido, inscrita en un contexto de cambio, de paradigmas, nuevas formas de participación y representación política. Proclirle el fortalecimiento de la democracia y las instituciones políticas y sociales. creo que esta gran visión siendo parte de la Escuela Nacional de Cuadros en el Estado de Oaxaca es lo que realmente necesitamos, volver a profesionalizar nuestra política, generar nuevas caras, nuevos cuadros que nos permitan la apertura en nuestro desarrollo profesional, académico y sobre todo político. Sobre mi experiencia en la Escuela Nacional de Cuadros yo les quiero compartir que es un gran proyecto, un gran programa que nos da el Comité Ejecutivo Nacional y yo invito a todos los jóvenes a que se integren a la segunda generación de la Escuela Nacional de Cuadros. Sin duda les cambiará, romperá paradigmas y es por ello que hoy nos encontramos aquí, para que ustedes sean nuestros voceros ante toda la ciudadanía oaxaqueña y nos ayuden a compartir lo que es la Escuela Nacional de Cuadros. ...y escucharlos, sus experiencias. Es enriquecedor pensar que definitivamente nuestro país tiene que cambiar. Ya no podemos creer en un PRI, en un país donde ya la gente no se capacita y no se profesionaliza. Ya no podemos creer en México que de verdad no busque líderes, no tengamos líderes fuertes, líderes jóvenes, muchas veces se casilla a los jóvenes en las campañas políticas únicamente para pegar tendones. Creemos desde el ICADEP que eso no puede ser. Ellos serán la nueva fuerza que irán abanderando las nuevas contiendas electorales y todas las actividades que tengan que ver con nuestro entorno social para cambiar nuestro México. La segunda convocatoria ya dio inicio el 2 de enero y concluye el 25 de enero. Son 480 horas divididas en 3 cuatrimestres. ¿Qué sucede con esto? El 75% de los estudios son a través de una plataforma virtual. El 25% tienen que ir a presenciales en la Ciudad de México. Es, dura un año y más o menos cada 6 semanas los alumnos acuden al Comité Directivo Nacional a prepararse, a atender ahí sus presenciales donde tienen grandes catedráticos a nivel de secretarios de Estado y una plataforma realmente interesante. Los requisitos son menores de 30 años que ya estén, que hayan concluido su carrera o bien estén en ella a punto de concluir y que tengan una manera de comprobar que están en su profesionalización, en su carrera, sus estudios también de licenciatura o una carrera técnica. Ellos tienen que presentar su carta de motivos. Todo esto es vía nacional. La convocatoria es a través nacional. Las filiales de los Estados somos sus facilitadores. Ayudamos a que los jóvenes realicen sus, por ejemplo, que estén bien preparados. Ellos tendrán que hacer un examen de documentos básicos del partido, también un examen de nuevas tecnologías y pasar el curso propedéutico y el examen de inglés. Si bien es cierto, Oaxaca, nos preguntaban los jóvenes, es que inglés es complicado. No es así, ellos hacen un examen de inglés para ubicarlos más o menos en el nivel en que van porque la plataforma educativa es bastante alta, es muy robusta, muy profesional y vienen a veces documentos en inglés. Esto no quiere decir que es un impedimento, tienen a nosotros a la filial y precisamente ahora los de la primera generación abanderarán y acompañarán a los jóvenes que integran la segunda. Eso es en general la segunda convocatoria, nosotros les agradecemos mucho que nos ayuden a difundirla, creemos que el Estado necesita y es urgente nuevos líderes, la ciudadanía siempre pregunta por qué vemos a los mismos en los mismos espacios, porque no hay formación de cuadros. El ICADEP en esta administración que me toca presidir tiene la fortuna de abanderar este trabajo de verdad que era necesario, que no se había retomado por muchos años en el partido a nivel nacional y mucho menos en el Estado y ahora creo que estamos haciendo una tarea muy bonita, una tarea de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, porque los jóvenes que ven aquí conmigo ellos no solo son políticos de escritorio y académicos, sino que son políticos y jóvenes que se van inmiscuyendo en las tareas.